Con diferentes actividades pedagógicas, la Clínica Santo Tomás celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Bueno, la nueva Clínica de Santo Tomás ha conmemorado la Semana Mundial de la Lactancia Materna con diversas actividades enfocadas a la educación de las mamitas, tanto en estado de embarazo, como ya con sus bebés en brazos. Los beneficios de la lactancia materna son múltiples, son interminables, porque el vínculo que se crea entre la mamá y el bebé van para toda la vida. La lactancia materna es el nutriente principal que va a ayudar a los bebés a mantenerse sanos, vigorosos, con un bienestar durante la niñez y la adultez. Bueno, mira, los primeros seis meses de vida del bebé son fundamentales para administrar, proporcionar lactancia materna de manera exclusiva. La lactancia materna exclusiva quiere decir que yo solamente le voy a dar a mi bebé la leche de mi pecho. Eso trae múltiples beneficios, no solamente para el niño, sino para la madre y para la economía familiar, puesto que el papá no tiene que buscar recursos económicos para comprar leche de fórmula, sino que simplemente la mamita es la creadora de ese nutriente tan valioso para los recién nacidos. Nuestra institución es una amiga fundamental de la lactancia materna. La leche de pote, esa leche de fórmula que es tan pesada, que trae tantos inconvenientes para las barriguitas de nuestros bebés, deben dejarse a un lado. Eso tiene una edad pertinente y en las consultas de controles con pediatría, ellos les darán las recomendaciones a qué edad y qué tipo de leche se le puede dar a los bebés. No todas las leches sirven para todos los bebés. Lo importante es que durante los primeros seis meses las mamitas puedan lactar a su bebé de manera exclusiva. Si tiene que trabajar, simplemente se ordeña y le deja a su bebé sus teteritos con leche y se le puede suministrar aún estando la mamá ausente. Posteriormente, a los seis meses, comienza la alimentación complementaria y se puede dar hasta los dos años de vida. Las actividades son netamente educativas, porque lo que queremos es llevar un mensaje preciso, que la mamita ya sea embarazada o con bebé en brazos salga consciente de que definitivamente lo más valioso para su hijo en el momento de nacer es la lactancia materna, su leche de mamá. Hasta el 11 de agosto estaremos conmemorando la celebración como tal, pero nosotros como institución amiga de la lactancia materna, siempre propendemos para que desde el momento del nacimiento la mamá se coloque su bebé al pecho. Hay una clave fundamental para que la leche pueda bajar y es colocarse al bebé. Cuando yo me coloco al bebé, inmediatamente se activan todos los sistemas en el organismo que van a permitir que la leche materna fluya de una manera precisa, de una manera natural. Hay que tener la disposición de la mamá para que esa leche pueda salir. Esa es la clave de todo. Colóquese su bebé al pecho inmediatamente, nazca. Él es la única forma en la que usted va a tener una producción de leche satisfactoria. Gracias.